¡Ya baja las VR! ¡Ya baja! ¡Epa! Hola cucos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Tenemos un vídeo aquí un poco de tertulia Estamos aquí con Fran Saga Muy buenas, caballero y amazona Y con Yubita Chan Buenas, Yubis Ah, y a mí no me conocen Sí, a ti también Bueno, y estamos aquí para hablar del kit VR del Labo Que va a ser compatible Con Breath of the Wild Y Super Mario Odyssey Vamos a poder jugar De manera gratuita En VR en tercera persona A Breath of the Wild Gratis, comprando el kit VR Y a Super Mario Odyssey Si tenemos una Switch El kit solo del VR Vale 33 euros Tendréis una experiencia de realidad virtual Con unas gafas de cartón Por 33 euros ¿Qué te parece? ¿Qué os parece? Yo solo te digo, cucos Que ha sido llegar aquí a tu casa Cuando he tenido que esperar He visto el vídeo He visto que estaba lo de Mario Odyssey Y digo, hostia, qué guapo Pero no sabía que estaba lo de Zelda Breath of the Wild Y cuando me han dicho que puedo ver en VR Y RULE de Breath of the Wild He terminado de ver el vídeo Me he metido en Amazon He reservado Comprado Ya está Ha sido así Y ya está Te lo han vendido Ya está, me lo han vendido Va a ser el kit de Labo más vendido Vamos a repasar un poco los kits de Labo Pero antes a ver qué dice Yugi ¿Tú qué te parece? Eso es lo que te decía antes Que me parece un movimiento súper inteligente Que de repente lo anuncie una semana antes de que salga el producto Y luego una semana después la actualización Es que es perfecto Es que es perfecto Pásame los Labo No, dos semanas después ¿Cuál quiere? Para repasarlo un poco, sí Sabemos que tenemos los kits de Labo Que ahora están tirados de precio Tenemos este que incluía el piano La caña de pescar La moto que es compatible con Mario Kart Y la casita Que es como un Tamagotchi Que está bastante guay Tenemos el robot Que está muy bien Que esto era una experiencia muy parecida a la realidad virtual ¿Vale? Pero no era realidad virtual Tenemos el kit 3 Que es uno de mis favoritos ¿Vale? Que incluye, bueno, el volante Que también es compatible con Mario Kart Y el juego es como una especie de Pilotwings ¿Vale? Recordar que cada uno incluye un software Y con el primer software Se podía crear tus propios kits de Labo Y ahora viene el kit 3, chicos ¿Cuatro? Eso, perdona Perdona El kit 4 Que el kit 4 Viene en unas cuantas fases En la primera fase El básico Que solo incluye las gamas Por 33 euros Que es el que ha cogido Fran Saga Porque solo quiere La experiencia de realidad virtual Y luego tienes el kit completo Hablamos de los sueltos El kit completo por 77 euros Que te lo trae todo Y trae un programa Para hacer videojuegos De realidad virtual Muy importante Aparte de un programa para dibujar Lo de la cámara Y también Que lo que me dice Fran Saga Que podemos comprar Todos los kits por separado Por lo tanto Tú te compras El kit de 23 euros Como se compra Fran Saga Y si luego le interesa El de la cámara Porque sacan un Pokémon Snap En VR Me lo compro Se lo compra ¿Vale? O sea, está muy bien organizado Lo que es decir El kit de VR Digo esto porque Hay gente que le mando Un saludo y un abrazo Que me ha contactado Por Twitter Que no sabía Más o menos La diferencia Y aquí Explicamos la diferencia ¿No? ¿Qué vas a decir? ¿Por qué vas a decir algo? Sí No, digo Que el de Que cuesta 33 euros Hay que decir Y estos no nos pagan En Amazon ¿Vale? Si vais a otras tiendas Son 40 euros Pero Aparte de las gafas El que trae también Es el del cañón este De disparar Es decir Trae tanto las gafas Como el del cañón Trae uno de ellos Los otros Si son más baratitos Que son 20 euros Que al final Si los compras Tanto en conjunto Como por separado Cuesta exactamente lo mismo O sea Que da igual Si ahora Decidís de comprar Solo el de la VR Tanto por Mario Como por Zelda Y si luego os mola Pues os compréis Algunos de ellos Como a Hinchukukos Que sale un Pokémon Snap Pues oye Os compréis el de la cámara Que es un decil Y ya está Cuando a Kinesima Le preguntaron Por la realidad virtual Y que cómo encajaría En Nintendo Switch Dijeron que Cuando ellos Estuvieran preparados Traerían la realidad virtual A Nintendo Switch Pienso Que es un acierto Totalmente Adecuado Por Nintendo Traerlas así Os explico Por qué no está Triunfando demasiado La realidad virtual Porque unas HTC Valen 1000 euros Y unas Playstation Unas Oculus Las Playstation Valen 200 y pico Las Oculus Valen 400 Son productos Demasiado caros Que no digo Que no se asemejen El precio A la calidad No Digo que son Precios demasiado altos Para lo que busca La gente hoy en día Nintendo Nintendo ha sido Más práctica Y trae La realidad virtual A un precio De risa De 40 euros 30 euros 70 euros Puedes disfrutar De la realidad virtual Y no te sacan Un juego en específico No te sacan Zelda Breath of the Wild VR Un juego separado No Con una actualización En el programa Ya puedes disfrutar De juegos en VR Y esto Es un bombazo En general Os explico Juegos De Wii U Que a lo mejor No te merecía comprarlos En Nintendo Switch Porque decías Ya lo tengo en Wii U Si le metes la actualización De VR Ya es una motivación Es una venta Que gana Nintendo Juegos que pueden traer Como Metroid Prime Trilogy Que comentamos Si lo traen A Nintendo Switch Le meten la VR Ocarina of Time En VR No solo eso Skyward Sword Que se estaba hablando En VR Zelda Link's Awakening En VR Con una actualización Cabe destacar aún Cabe ver Cómo funciona Cómo se ve Pero tratándose de Nintendo Y que lanzan productos De calidad Como bien conocemos Yo confío Plenamente En que eso vaya Perfecto Solo tenéis que ver El 3D De la Nintendo 3DS Que sí Que al principio Maneaba un poco y tal Pero Yo me pasé Lo que en Off Time Con el 3D Iba de escándalo Si vaya Se ve bien eso No El 3D No hay ninguna duda Yo creo que Es una muy buena propuesta Una muy buena idea Para la gente Que todavía es escéptica Con la realidad virtual Que hay mucha Gente que todavía Cree que no es algo Que se deba implementar En los videojuegos En el futuro Y además La opción más económica Actualmente Para videojuegos De grandes compañías Yo creo que sí Que es la manera perfecta Para meter un poco el pie Aunque sea en la realidad virtual Yo digo Cuando salió Lo de las VR Lo primero que yo pensé Que ya estaba en Japón En una recreativa Era Mario Kart VR Se me tachó un poco De que eso era demasiado Fantástico Que no iba a dar Para tanto las VR Mario Kart O sea Ya tenemos Mario Odyssey Y tenemos Cel de Brazos de Wild No sabemos exactamente Todavía Cómo funcionará Si será rollo ventana Si se podrá poner En primera persona No lo sabemos O si estará en tercera persona Pero detrás Y lo vemos todo tridimensional La cosa está Que ya está Cel de Brazos de Wild Y Super Mario Odyssey Pueden venir más juegos Y uno de los que está Cantado de que pueda estar Es Mario Kart 8 Que Mario Kart 8 Ya ha tenido Actualizaciones De VR Como ha comentado Yuguita Que es el del volante Y el de la moto Es decir Puede seguir Actualizándose Y cuando lo estaba comentando Juego de Wii U Se me ha encendido La bombilla Y he pensado En un juego Que tú te ibas a poner Muy tonto Si trajeran de Wii U En VR Star Fox 0 Le queda bien Star Fox en VR Sería Y de hecho Aquí tenemos Un control De avión Compatible Star Fox 0 Con este control de avión Y con las gafas de VR Señoras y señores Para aquellos fans Que somos de Star Fox Que somos muy poquitos Se nos pone dura ¿No? Lo siguiente Lo siguiente Y como ha dicho Aquí mi querida novia Yuguita Imagínate con el volante Y las VR La sensación Primera persona Volante VR O la moto Y VR Mario Kart No digo más No digo más Queda también pensar En cómo será El control Porque hasta ahora Lo que se nos ha mostrado Con las VR Es cogiendo La consola Así Entonces No sé que más adelante Hicieran algún tipo De tripo De como la Virtual Boy Algo parecido Una cinta O lo que sea Algo Acuérdate Que además Tiene No sé Ahí fijaos Las gafas Tienen dos agujeros Remachados ¿Vale? Fijaos Dos agujeros remachados Te pones una cinta Algo difícil de hacer Una cinta No debería de ser difícil Simplemente es una Simplemente es una Te pones las gafas Y es una cinta Con una gafa de bucear Pensar en una gafa de bucear Que lleva una cinta atrás Y ya está Y eso va a ser así Porque no te vas a tener Que estar seguramente Tirado así Porque no es humano Ni así No Se le va a poner una cinta A las gafas Incluso todo La haremos casera No puedes Estar jugando todo el rato así Es que me extrañaba mucho Que las imágenes promocionales En todas aparecieran así Lo atractivo sería Que salieran las dos opciones Claro pero Porque esos juegos Yubita lo exigen Tú estás con el Con el desfibrador Y claro tú lo tienes aquí Vale Y entonces estás así Vale Claro es un arma Tienes que estar así Vale Lo del pato Que estás así Lo de las cámaras Que es una cámara Que estás así Vale Son juegos que lo exigen Pero bueno Por eso es guay Fijaos que las gafas Te unos remaches Eso te podrás poner una cinta Que incluso la detenerá Seguramente Bueno Por eso es guay Pues estás así Y eso es magia Porque es Realidad virtual Donde quieras Como quieras Y cuando quieras Eso es así Se han reído del lago Mucha gente Lo que no está escrito Que si somos cartoneros Que si no sé qué Pero Nintendo Le ha dado un giro de tuerca A lo que es la realidad virtual Y a lo que es todo eso Primero ofreciéndonos una experiencia Sin VR Y ahora Implementando esa experiencia A las VR La realidad virtual En Nintendo Es barata La experiencia de realidad Es barata Y os digo sinceramente Que yo he jugado a juegos De Playstation y VR Que me encantan Por cierto Como ejemplo Mos Hemos jugado también Astrobot y tal Que son brutales Que son brutales Esa experiencia Es brutal Pero La calidad gráfica De esos juegos No es tanta Me explico Un juego En VR En Playstation O los otros La calidad gráfica baja Menos en Resident Evil 7 Que decirlo Nintendo Switch No es que tenga Una calidad gráfica alta Por lo tanto Los juegos Se van a ver bien Yo pienso Que se van a ver bien Porque hay mucha gente Que dice No es que va a haber Pixel Arc o etc Yo creo que va a haber No va a haber una calidad Que flipas Pero se van a ver bien Van a ser agradables Lo importante Es que no mareen Eso es lo más importante Si las gafas Te acostumbras a ellas fáciles Y no mareen Yo pienso que va a ser Un producto estrella Estaban diciendo Que Nintendo No iba a tener nada Hasta verano Iba a estar vacía Que abril estaba vacío Pero hoy Nintendo Me ha dado un golpe En la mesa Que ha dicho Versus The Wild Y Mario 16 VR Ahí lo tengo Decir con eso Que se van a ver Los pixelacos Y demás Cuando tú tengas Las VR Hay que tener en cuenta Un dato Que parece que nadie Se da cuenta Las gafas Como tal Lo que es la gafa En sí No lleva ningún tipo De hardware Es unas lentes Sin más El software Lo único que lleva Es de la tarjetita Ahora Como funciona En Odyssey Y en Zelda El juego Lo vas a tener Que poner igual Tanto Mario Como Zelda Las gafas Siguen sin tener Ningún tipo de hardware Pone la pantalla De la consola Y las lentes Hacen el efecto 3D Porque se van a tener El pixelacos Y el juego Va a seguir corriendo Exactamente igual Que como lo han estado Haciendo siempre En portátil Ya está Es una idea Aprobadora Nintendo Siempre que se ha caracterizado Por eso Una idea simple Barata Es que es eso Fijaos Los juegos de Nintendo Son simples No tienen Muchos giros Es cosas simples Es muy simple Unas lentes En un cartón Ya tienen Las VR Es que no hay más En el futuro Sacarán Cuando avance la tecnología Y tal Llegarán Las VR Llegarán como tal Llegarán a la realidad virtual Se establecerá como algo Estándar Pero a día de hoy Que está empezando Pienso que es la mejor opción Pienso que es la mejor opción Las lentes Y tal Y pienso que va a ser La mejor opción Tenemos que probarlas Tenemos que evaluarlas Son unas impresiones Que tenemos ahora De lo que es esto Y tal Pero debo Entras impresiones Porque si las VR venden Las progresiones van a ser Gratuitas Para todos los juegos Y No sé Xenoblade Chronicles 2 En VR Es que Fijaos el catálogo En cero de VR Que diréis Los juegos en Switch No merecen la pena Bueno pues ahora Van a merecer la pena Por dos puntos Lo primero Porque se van a ver en VR Y lo siguiente Porque van a ser en portátil Vas a tener dos motivos Vas a tener dos motivos Porque la actualización Tampoco tiene que ser Algo de No sé Si son dos lentes Como dice atrás O sea Cualquier juego ahora mismo De la Switch Puede ser en VR ¿Tú piensas Lo que comenzarían a actualizar Juegos de Nintendo? Todos El Yoshi VR El otro VR El otro Uno muy divertido Que estaría genial Que lo implementaran Con las VR Que se vería de escándalo Sería Captain Toad Captain Toad Lo estaba pensando ahora mismo El hecho de estar rotando El escenario Que tú lo estás viendo Y está No sé Hostia Eso Incluso Lo rotarías tú mismo Con tu propio movimiento Estarías viendo Las distintas Joder Esto Yo no me esperaba Este movimiento Eso tiene mucho futuro Joder Y Nintendo tiene pensado Que la Switch Se quede Varios años en el mercado Así que Ya son dos motivos Para comprar una Switch Portabilidad Y VR Al mejor precio Y nos reíamos de esto Y os reíais Porque yo lo comproba Yo lo comproba A mí me parece una buena idea A nosotros nos parece una buena idea Bueno, si tenéis algo más que añadir Si no, cortadnos No, ya está Yo por mí Nos gustaría saber vuestra opinión En los comentarios Vendrá la gente insultando Como siempre Que somos unos cartoneros Y tal Pero sinceramente Nosotros disfrutamos Nos lo pasamos bien Y nos la pelan Vuestros comentarios Y nuestro dinero Es nuestro Porque lo ganamos trabajando Y nos lo follamos Y nos lo gastamos Cuando nos da la puta gana Y lo quiero tirar Y le quiero prender fuego Pues le prendo fuego Que para eso he estado Partiéndome la espalda Trabajando Y cada uno hace lo que le sale La puta gana Con su vida Y con su dinero ¿O no? ¿Es verdad o no? Sí, sí Si tú ahora mismo Te quieres comprar un tercio Tú lo compras Pero no Hombre Y ahora mismo Porque ahora mismo Vamos a tomárnoslo Ya está Chicos Vuestra opinión En los comentarios Os queremos Os amamos Un abrazo El canal de Fran Saga En la descripción El canal de Yuvi En la descripción Y Twitch Que estamos en Twitch Haciendo directos chavales De esto no vamos a poder Hacer directos Pero Bueno Lo gozaremos Nada más chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Directo Lo que haga falta Adiós